48-47 y 48-47 para el ganador de la UFSC Unidio Sí, Colby fue campeón interino, pero yo hablo del campeonato indiscutido Para mí, Colby nunca será campeón de la UFC No es que Colby no sea un excelente luchador En mi opinión es de lo mejor que hay ahora mismo en la parrilla de luchadores de la UFC Pero esto a veces no alcanza para ser campeón La historia de la UFC está llena de grandes peleadores que nunca llegaron a colocarse el cinturón de campeón Y creo que Colby va a pasar a ser parte de esa lista Y las razones por las que pienso esto es porque creo que se va a quedar atrapado en medio de dos talentos generacionales El de Kamaru Usman, el número uno del ranking libra por libra Y contra quien ya perdió en dos oportunidades Sí, ya sé que fueron dos peleas competitivas Pero fueron dos derrotas Y tomen en cuenta que en la segunda pelea Kamaru peleó con la mano fracturada Y en la primera le fracturó la mandíbula Y ya ustedes se deben imaginar en qué otro talento estoy pensando Sí, Kansap Chimaev Y aquí muchos van a estar de acuerdo y muchos otros no Pero para mí Kansap Chimaev es el mayor talento de la generación de relevo Que va a tomar el control de las 170 libras en el futuro inmediato o cercano Tomen en cuenta que Kamaru y Colby tienen 35 y 34 años respectivamente Esto puede pasar de manera inmediata Es decir, que Kansap le gane a Gilbert Burns El número dos del ranking en el UFC 273 el próximo 9 de abril Y luego le quite el título a Kamaru Usman en una pelea a finales de este año Para mí ese es un escenario posible Si resulta de esta manera, Colby sería uno de los contendientes Pero en ese escenario, ¿qué posibilidades tendría Covington de ganarle a Chimaev? Pero aún si no sea de manera directa Kamaru seguiría siendo campeón y no veo a Colby ganándole en una tercera pelea Por eso es que no veo a Colby y Covington siendo campeón de la UFC Nos vemos en el próximo video Me gustaría conocer sus opiniones Dejen sus comentarios, los estaré leyendo